Se trata de un proyecto intermunicipal que abarca unos 40 municipios de La Mancha y de la Comunidad de Madrid con vinculación histórica a la Orden de Santiago. Este permitirá desarrollar una oferta turística integradora, programará una propuesta cultural dinámica y se proyectará a nivel internacional el patrimonio histórico, cultural y turístico de la Orden de Santiago. Tener la oportunidad de retomar un hecho histórico como fue una orden militar, la Orden de Santiago, con su sede de núcleos que marcó y delimitó muchas fronteras de los siglos XVI y XV. Y de alguna manera dar ese fomento económico y sobre todo turístico para hacer honor a nuestro apellido, a Quintanar de la Orden de Santiago y desde luego retomar esa historia con un futuro bastante esperanzador. Iglesias, castillos, conventos, museos, casas palaciegas, recursos naturales, productos típicos o personajes ilustres son algunas de las infinitas posibilidades para ofrecer numerosas propuestas y actividades atractivas al viajero. Para nosotros la verdad es que es un proyecto ilusionante y un proyecto más donde incluir a nuestra localidad. Hay pueblos de Cuenca, hay pueblos de Ciudad Real, hay pueblos de Toledo y yo creo que va a ser un vaso comunicante entre todos para reforzar los lazos y sobre todo para tema turístico y de atracción de gente, no solo de la ruta que hay del Camino de Santiago, sino que queremos poner en valor las muchas virtudes que tenemos aquí en La Mancha y una de ellas es la ruta de la Orden de Santiago. La inclusión de Quintanar de la Orden y Miguel Esteban en la Asociación Rutas de la Orden de Santiago ayudará a poner en valor el patrimonio natural, histórico y enológico de estas dos localidades toledanas. Entre las primeras líneas de actuación del colectivo destaca la catalogación de las diferentes rutas y sus recursos, así como la creación de un logotipo, página web y una aplicación móvil bajo la marca Orden de Santiago.